Los 96 niños de esta escuela desayunaban en sus aulas, cuando sorpresivamente esta camioneta de Station Wagon cayó sobre el patio del colegio en el distrito de San Jerónimo. Los desesperados padres de familia llegaron hasta el centro educativo para conocer el estado de salud de sus hijos. Ellos pasaron momentos de pánico junto a los profesores. El vehículo había rodado por una pendiente y terminó dentro del centro educativo. A su paso, destruyó uno de los techos del colegio. Según los padres de familia, el chofer, quien no tenía licencia de conducir, había dejado desenganchado el vehículo. Si no era ese morro que lo ha desviado, era de frente para los niños. Ese morrito lo ha desviado. Ese ratito los niños estaban desayunando. Si bien los niños resultaron ilesos, la directora del colegio fue trasladada a una clínica con diversas contusiones. Los responsables de la institución denunciaron al conductor por su negligencia, que pudo causar una tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!